¡Hola familia! ¿Cómo están? ¡Feliz domingo! ¡Bienvenidos! Domingo sabático, ¿verdad? ¡Ay! Cada uno de nosotros estamos viendo este servicio juntos, quizás de nuestra casa, casa de nuestro amigo, tío, tía, familia. ¡Qué poderoso ese tiempo que tenemos juntos! Y sí, no estamos como juntos en campus presencial, pero estamos haciendo la iglesia todavía. La iglesia está donde tú estés, entonces queremos decir también ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Año Nuevo también! ¡No puedo creer que es el fin de 2021! Siempre cuando digo ¡Feliz Año Nuevo! Es como ¡No lo puedo creer que ya estamos aquí 2022! Así es, así es. Es una locura, pero estamos tan, tan emocionados celebrar con ustedes el día de hoy. Y hoy es especial porque lo que vamos a hacer hoy es hablar acerca de y recorrer todos los momentos mejores del año 2021 en Shoreline Sea como familia. Realmente qué poderoso este año pasado, ¿verdad? Nosotros hemos estado hablando acerca de cada memoria, cada mes, ¿verdad? Y ha sido un año difícil a veces, ha sido un año diferente, con muchas cosas, pero creo que Dios ha movido en nuestras vidas y espero que en tus vidas también. Entonces vamos a hablar hoy un poco de nuestro año pasado y lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Los mejores momentos y queremos escuchar de ustedes en el chat también tus momentos, memorias favoritas del año 2021. Pero uno de mis favoritos. ¿Qué es? Cuéntame. Fue la conferencia CULTIVE en este febrero pasado 2021. Era nuestra conferencia CULTIVE virtual. Y lo bueno, yo sé que era un poco diferente por todas las restricciones y todo. Pero lo bonito es que Dios usó esa oportunidad a alcanzar aún más mujeres, realmente mujeres así aquí en Guatemala. En todas partes. Pero sí, en Centroamérica, Amarico Sur. Sí. Teníamos mujeres de Guatemala, Nicaragua, Perú, Bolivia. Muchos de los Estados Unidos. Los Estados Unidos. Era increíble. España, Argentina. Sí, también. Fue una locura y realmente solo Dios, ¿verdad? Solo Dios. Y creo que vimos muchas mujeres realmente descubrir su identidad, su valor en Cristo. Entonces, este fue uno de mis favoritos. Realmente, y para mí, recuerdo un momento que fue tan santo, el Domingo de Milagros. Sí. Ese domingo fue poderoso en agosto. En agosto. A fin del agosto. Y realmente, para mí, fue un momento para que nosotros podíamos declarar que Dios va a hacer un milagro en nuestras vidas, en la iglesia. Y fue algo poderoso. Realmente, estábamos preguntando a la iglesia. Sí. ¿Por qué, padre? ¿Qué estás creyendo? Exacto. Tal vez, provisión en finanzas. Exacto. Tal vez, sí, sanidad. En finanzas, cualquier área. Todos estábamos creyendo por milagros. Pero, ¿recuerdas qué pasó? Sí, yo recuerdo. Inmediatamente antes, como dos días antes, el gobierno como cierra el país casi, ¿verdad? Y por muchas reglas, no podríamos como reunir juntos como una iglesia en persona. Pero, nosotros decidimos que vamos a continuar en línea. Dios todavía puede hacer milagros. Sí, y Él ha hecho milagros ese día. Entonces, escúbilo en el chat. ¿Qué estaba esperando? Y realmente, ¿qué hizo Dios en este momento en tu vida? Así es. Ok, fue poderoso. Sí, así es. Y todavía estamos escuchando historias de los milagros que Dios ha hecho este año. Así es. También teníamos bautismo. Ah, sí es. En septiembre tuvimos bautismo. En septiembre, sí. Ok, una historia acerca de los bautismos. No sé si ustedes recuerdan. Pero teníamos una amiga se llama Anneli. Anneli, hola. Y queremos mucho Anneli. Pero ella llegó al campus por la primera vez ese día de bautismos. Y ella decidió de ser bautizada ese día. Es su primer día y ahora ella ha pasado por vía de crecimiento, está sirviendo, es una gran líder, pero siempre voy a recordar este momento. Y también solo quiero decir que estoy tan, tan agradecida que ahora podemos estar juntos en campus presencial, pero también no solo en campus presencial. Todavía tenemos nuestra familia increíble en línea y ese equipo, ellos son súper pilas. Así es. El equipo de servicio en línea y en campus. Sí, queremos honrar todo el equipo. Sí, así es. Ellos, antes de ORCID, nuestra noche para las mujeres, teníamos un grupo de 20, 30 personas preparando la mesa, haciendo cosas. Hubo como 60 o 70 hombres también sirviendo a las mujeres esa noche. Sí, así es. Entonces, muchas gracias, equipo de servicio. Ustedes son el equipo más increíble en todo el mundo. Te honramos. Amén. Te bendecimos. Pero sí, estamos tan, tan agradecidos por nuestro campus presencial en línea. Y también, ustedes ya saben que vamos a lanzar un campus en la capital ese año que está por venir, pero hace no mucho tiempo, una semana. Sí, nosotros tuvimos nuestro pre-lanzamiento. Ese servicio fue santo. En la capital. En la capital, sí. Sí. Fue increíble. Gracias a cada uno de ustedes que estaban en ese lugar. Pero también, cada persona aquí escuchando, ustedes son parte de este lanzamiento. Entonces, somos una familia grandísima. Somos una familia. Era una noche poderosa. Realmente, pudimos sentir la presencia de Dios ahí. Y es porque, creo que es porque Dios ama a sus hijos tanto. Y Él está preparando una mesa para cada hijo, cada hija que va a venir este año que está por venir. Para tomar más territorio. Pero, yo sé que podemos continuar y hablar de memorias todo el día. Sí, sí, pero no vamos a hablar todo el tiempo. Entonces, vamos a alevar. Sí, así es. Entonces, ahora vamos a regresar a dos momentos santos, ¿verdad? En la alabanza de este año pasado. Y realmente va a ser increíble. Vamos a regresar a la terraza, ¿verdad? Y vamos a cantar juntos. ¿Qué canción vamos a hacer? ¿Cómo no creer en ti? Así es. Desde la terraza. Este era de Domingo de Milagros. Domingo de Milagros, sí. Sí, y después también vamos a alevar a una de mis canciones favoritas. Mi roca, sí. Sí, mi roca. Entonces, vamos a alevar juntos. No importa dónde estés, familia. Amén. Si estás en tu sala, tu habitación, por favor, ponte de pie. Sí, así es. Vamos a cantar y alevar y declarar bendiciones sobre el uno y el otro. Y también sobre este año que está por venir. Soy testigo de tu gran fidelidad. Y milagros que no puedo explicar. Hay belleza en lo que excede mi entandel. Cristo eres tú. Y Cristo eres tú. Y creeré en ti. Maravillas haces tú. Maravillas haces tú. Tantas veces las viví. ¿Cómo no creer en ti? Maravillas haces tú. Maravillas haces tú. Maravillas haces tú. Maravillas haces tú. Y toda gloria sea el único capaz Cristo eres tú, Cristo eres tú Yo creo en ti, maravillas haces tú Maravillas haces tú Tantas veces las viví Como no creer en ti Maravillas haces tú Maravillas haces tú Demasiado bueno es Como no creer en ti Maravillas haces tú Maravillas haces tú Tantas veces las viví Como no creer en ti Maravillas haces tú Maravillas haces tú Demasiado bueno es Como no creer en ti Como no creer en ti Como no creer en ti Como si algo bueno es Como no creer en ti Cómo no creer en Ti, cómo no creer en Ti Cómo no creer demasiado es Cómo no creer en Ti, cómo no creer en Ti Oh Jesús, oh Jesús Vi el cáncer ser sanado, que estés disolviéndose No me digas que Él no puede, no me digas que Él no puede Vi a muertos levantarse, vi la sanidad mental No me digas que Él no puede, no me digas que Él no puede Vi familias restauradas, vi a los prodigos volver No me digas que Él no puede, no me digas que Él no puede Vi el cáncer ser sanado, que estés disolviéndose No me digas que Él no puede, no me digas que Él no puede Vi a muertos levantarse, vi la sanidad mental No me digas que Él no puede, no me digas que Él no puede Vi familias restaurar, vi a los prodigos volver No me digas que Él no puede, no me digas que Él no puede Vi adictos siendo libres, ojos levantándose No me digas que Él no puede, no me digas que Él no puede Vivir en avivamento, su poder en mi ciudad No me digas que Él no puede, no me digas que Él no puede Vivir su gloria en las naciones, que no va nunca antes Señor No me digas que Él no puede, yo sé que mi Cristo puede No quiero creer en Ti, maravillas haces Tú, maravillas haces Tú Tantas veces las viví, como no creer en Ti Maravillas haces Tú, maravillas haces Tú Demasiado bueno es como no creer en ti Maravillas haces tú, maravillas haces tú Tienes veces las viví como no creer en ti Maravillas haces tú, maravillas haces tú Demasiado bueno es como no creer en ti Como no creer en ti Como no creer en ti Demasiado bueno es como no creer en ti Como no creer en ti Vamos a profetizar en ese momento Lo que queremos ver con nuestros ojos Vi el cáncer ser sanado Quises disolviéndose No me digas que no puedo No me digas que no puedo Vi a muertos levantarse Vi la sanidad mental No me digas que no puedo No me digas que no puedo Mis familias restaurar Y los pródigos volver No me digas que no puedo No me digas que no puedo Vi a gritos siendo libres Con ojos levantándose No me digas que no puedo No me digas que no puedo Libere un avivamiento Su poder en mi ciudad No me digas que no puedo No me digas que no puedo Y su gloria en las naciones No nunca antecedió No me digas que no puedo No me digas que no puedo Yo sé que mi Cristo puede Quiero a ti Maravillas haces tú Maravillas haces tú Maravillas haces tú Que no sea lo bueno Es como no creer en ti Como no creer en ti No me digas que no puedo No me digas que no puedo En Jesús, en su justicia hay en la cruz, de nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús, fuerte soy, solo es mi roca, es sobre la tempestad, Él es Él. Cuando no puedo ver su faz, sé que en su gracia es siempre igual, a la tormenta venceré, mi alma firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. En Jesús, fuerte soy, solo es mi roca, es sobre la tempestad, Él es Él. Tú eres Rey, eres Señor, y Él es Rey. En Jesús, fuerte soy, solo es mi roca, es sobre la tempestad, Él es Él. En Jesús, fuerte soy, solo es mi roca, es sobre la tempestad, Él es Rey. En Jesús, fuerte soy, solo es mi roca, es sobre la tempestad. Ya voy a estar, sin mancha ante Él, vendré, justificado por la fe. Gracias Jesús, gracias Jesús. Gracias Jesús, gracias Padres, solo por tu fe, Señor. Soy justificado, soy justificado por tu fe, Señor. Eres rey, eres mi roca Gracias por tu salvación Tú eres nuestra roca Tú eres nuestra roca En Jesús En Jesús Fuerte soy Solo en mi roca es Sobre la tempestad Él es rey En Jesús En Jesús Fuerte soy Solo en mi roca es Sobre la tempestad Él es rey Sobre la tempestad Sobre la tempestad Raquel y Billy Gracias por liderarnos Todo el equipo de alabanza Un fuerte aplauso Ellos realmente ganan de su tiempo Y estamos tan tan agradecidos por cada uno de ustedes Paula Puedo continuar A cada uno Pero ustedes son lo máximo Lo máximo Y vamos a elevar un poco más al fin Sí, así es Al fin de este servicio Pero tenemos más Más sorpresas Más cosas En este servicio En este momento queremos hablar acerca de la ofrenda Cielo a la Tierra Y quizás es tu primera vez escuchar acerca de esa ofrenda Pero esa ofrenda es algo poderoso que nosotros hacemos cada fin de año Como iglesia Como iglesia juntos Y es más que nuestros diezmos Es una ofrenda que decimos sí a Dios Y este año nuestras tres iniciativas son Apoyo, niños y campos Y el campus nosotros hemos estado hablando acerca de la capital Y vamos y estamos muy emocionados Pero los niños y apoyo también Vamos a escuchar en un momento un video de One Way Communities Y este video va a compartir un poco más acerca de lo que vamos a hacer A través de tu sí y esta ofrenda Y como tu generosidad va a impactar más vidas Porque realmente vamos a apoyar Sí, One Way Communities Ellos son increíbles Pero también más ministerios Aquí en Guatemala Pero también en todo el mundo Entonces realmente tu generosidad tiene el poder Dios puede usar tu generosidad a impactar más vidas Así es Y no es demasiado tarde Tú puedes ser parte de esta ofrenda Realmente nosotros, cada uno de nosotros Es un reto para nosotros Orar y dar De lo que es nuestra parte ¿Verdad? No estamos, realmente decimos esto No estamos pidiendo tu dinero Así es Queremos darte un reto a orar y escuchar de Dios ¿Qué es tu parte? ¿Qué es tu parte? Y ser obediente Y hay dos maneras en que puedes dar En línea ShorelineCity.Church Antigua y Cielo a la Tierra También en nuestra app Antigua Cielo a la Tierra ¿Verdad? O si quieres dar como en campus presencial Sí, también Vamos a tener un área en Antigua Cuando reunimos a campus ¿Cuál es la fecha? El segundo día de enero Vamos a tener servicios presenciales otra vez Puedes dar ahí Puedes dar en efectivo en ese momento Pero en ese momento Vamos nosotros a presentar a alguien Estoy tan emocionada Primero tenemos un video Lo mejor pastor Sí Pero primero tenemos un video Que va a explicar un poco más De contexto Sí, la generosidad Y cómo Dios va a usar tu generosidad este año Amén Pero después Después vamos a escuchar a un mensaje De nuestro pastor global Earl McClellan Y va a ser un momento tan especial Realmente él tiene una palabra Por cada uno de nosotros ¿Verdad? Porque somos una iglesia global ¿Verdad? Con campus en Dallas Él estaba pensando en ti Mientras él preparaba este mensaje Amén Entonces creo que Vamos nosotros a tomar notas Vamos a estar listos para crecer Y recibir todo lo que Dios tiene para nosotros Pero ellos son personas tan 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 especiales Nuestros pastores Tus pastores ¿Verdad? Y ellos son tan gran ejemplos a nosotros En ser esposos En ser padres En su impacto en el mundo Entonces vamos a escuchar este mensaje juntos Y va a ser un tiempo tan especial Hola, mucho gusto Mi nombre es Bilsan Ariel Ramírez Soy director de One Way Community ONG Somos una organización que ha estado trabajando En esta comunidad por cinco años Nosotros tenemos diferentes programas Y diferentes proyectos One Way pues básicamente se ha encargado De poder ayudar Empoderar Y enseñarle a las familias de esta comunidad A poder salir adelante Y de alguna manera Poder mejorar su calidad de vida Tenemos diferentes programas Y cada programa está fundamentado en un pilar Los pilares que trabajamos son Educación, nutrición, recreación Reconstrucción de viviendas Y también tenemos un proyecto de nutrición Cada uno pues tiene un alcance Con diferentes familias Y en total atendemos a 750 niños Tenemos alrededor de 350 familias Las cuales son parte de nuestros proyectos Aquí en esta comunidad Estamos hoy disfrutando esta tarde De nuestro festival navideño Hoy tenemos diferentes estaciones Estamos trabajando de alguna o de otra manera Sirviendo a las familias Hoy tenemos una estación de corte de pelo Tenemos arte Tenemos una estación de evangelismo En donde estamos proyectando películas para niños Vamos a servir un banquete para cada familia También tenemos una estación de oración Estamos atendiendo a los niños con helado Juegos y un stand de fotos Aparte pues tenemos academias deportivas Y ellos están ahorita en su campeonato Básicamente pues durante ya varios años La iglesia nos ha estado apoyando No solo en esta actividad Sino que la iglesia Shortline City Nos ha estado apoyando A través de emprendimientos Que se entregan a las familias Que están hoy aquí Las familias reciben un emprendimiento Que es un negocio Ellos se encargan de poder administrarlo Y junto con su familia Poder salir adelante La iglesia pone esa semilla Nosotros ayudamos a sembrar esa semilla En las familias Enseñarles cómo se administra Entregarles todas las herramientas Y la materia prima Y de alguna u otra manera Pues estas van a ser herramientas Que les van a servir Para cambiar su vida El estilo de vida Que están llevando en este momento Entonces hoy queremos decir A toda la iglesia A cada uno que forma parte De esta iglesia Gracias por su generosidad Porque a través de la ofrenda Del cielo a la tierra Estamos alcanzando Y estamos haciendo Que el reino de Dios Se establezca en esta tierra Hello friends and family and neighbors All over the world Love you so much already You need to know You're not alone today We've got some friends in the room as well All of our friends are here And they are amazing and wonderful You too are amazing and wonderful And I'm excited about today I don't know where you are around the globe But I know God loves you And cares for you so much You also need to know this I did not dress myself Okay Take a look Okay This is Y'all My wife did this to me You're probably wearing slippers right now So am I Look at this Look These One friend here Said I look like JJ from Good Times So I appreciated that I like to think I'm like an NBA player You know Because right now They're wearing outfits like that But I know I'm not an NBA player I know I feel like my wife Who's amazing and wonderful And I love her so much Okay She's my best friend Matter of fact Let's put a picture of my wife Right here Okay There's a picture of my wife She's amazing and wonderful But I'm convinced she giggles After she dresses me And I leave the house She's like Got him So But I'm doing it I'm just going to wear it And we're going to have a fun time today If your heart is a little bit open today Awesome And if it's wide open That's great too Because all God really needs Is a tiny little crack To do something significant In all of our lives I've been studying a passage of scripture John chapter 1 And I actually was trying to memorize a lot of it So I've gotten a lot of verses down In John chapter 1 verses 1 through 4 It says In the beginning was the word And the word was with God And the word was God He was with God in the beginning Through him all things were made Without him nothing was made That has been made And then it says this in verse number 4 In him was life And that life was the light of all mankind Today is a day of life and light But we don't just think life and light In some abstract terms We believe life and light equal Jesus It is a person Not a thing Jesus is the light and the life So no matter where you are On your spiritual journey today We're trusting that the light And the life of Jesus His person Is going to fill you Connect with you Interact with you And help you become Who you've been called to be For those of you at home Who might be taking notes right now I know our friends in the room Are the title of today's special I like that Is lions and tigers and bears Lions and tigers and bears We have been in our house Doing something dumb Okay But I say we It's not really all of us We've got three great kids My wife and I Parker our oldest Grayson our middle And Elle our little girl And Grayson and I I don't know how this started But we started a game Where we walk up Behind the person When they don't When they least expect it And we slap them in the back As hard as we possibly can Okay So this is the game You just walk up You're like hey I'm like hey Grayson How you doing Boom I mean I just slap him In the middle In that middle part Of his back right there I think he started it Okay But now this thing Is going in our house And it has created A level of anxiety In our home That I am not excited about Alright Everywhere Every time you're walking Around a corner Or anytime my son Is walking towards me I'm like this He's like this You don't want anybody To hit you Ever And I almost came Out of my slippers You're kidding You just always You don't want anybody To hit you We brought in Parker Now the ladies in the house Are not involved in this At all Okay There is no slapping Mom's back There is no slapping L's back Okay So the girls Are off limits But Parker He's gotten into the mix A little bit He's not enjoying this But Grayson and I It's been pretty consistent And I feel like this Is a picture Of this day and age We're living in It's like What can I say What can I say Are they my friend I mean not my friend Who'd they vote for What do they think About the vaccine Where are we going What are we doing Who would And there's all this angst This is not just In the U.S. And not just in Guatemala This is all over the world We've got friends In Australia In Europe We've got friends On the continent of Africa We've got friends All over the place That are feeling This sense of just angst And who's about to hit me Who's about to slap my back Our beautiful church family Our community You know It's filled with people From all different backgrounds And lie You know They've experienced so much So many different aspects of life And sometimes I can just feel like God Here you've given us This beautiful potpourri Of people So all I know Is to keep on Talking about Jesus And his life And his light And opening up the Bible And pointing people To the word of God Because Really outside of that Man You never know When you're gonna get slapped I know people are feeling this In their marriages And teenagers are feeling this And college students In school No matter where you are If your English Is your first language Or your second language Or maybe Spanish Is your primary language Wherever you are In the world We felt We felt this We've got a campus In Antigua And Our campus pastor Down there Nate Louder Was telling me When the COVID restrictions Were really hard down there Really really stringent They were told You could only get A certain number of eggs So we had to go To multiple stores To get You know A dozen eggs So you go to one store And there's a line You get a couple eggs And you gotta walk To another store To stand in line To get a couple eggs And The anxiety Of that People that have lost Loved ones Friends that have been In the hospital That we can't go visit I mean we thought 2020 was all done It was over We're like Yes 2021 Yeah Then we're like Oh shoot No what Omnicron What What is going on here What is happening Why is this still Cascading Why are we still Carrying All of this stuff Why are we still Fighting all these battles It's like lions And tigers And bears All around us We're like You don't wanna get Hit I had some friends Their parents moved To Alaska And they said Every time their parents Leave their house Every time They always leave With a gun Every time Because of bears I forgot my keys It's like Oh man Where are my keys Oh okay I need my keys I run back in the house Got the keys I never left the house I'm like Oh Where's my nine millimeter You know Where's my shotgun I've never thought that But they have to live With that type of intensity Because Because of the space The part of the world They are in If they don't carry a gun They can be attacked By a bear And there's so many of us That are living on edge Like that So what does What does God have to say About that What does What does the Bible Have to say about that Does the light And the life That we were talking About earlier This beautiful savior This man named Jesus Does he have anything To say about this I think he does Pass my Bible here For a second My friend Psalm Psalm 23 Psalm 23 If you're unfamiliar With the Bible I want to encourage you To grab one And just start reading And I honestly think You could read anywhere Because this book Is still alive Like the author Is always present Every time you're reading it Psalm 23 The Lord is my shepherd I lack nothing He makes me lie down In green pastures He leads me beside Quiet waters He refreshes My soul He guides me Along the right paths For his name's sake Even though I walk through The darkest valley I will fear No Evil Even though I saw those words I saw those words Even though And It They jumped off The page at me So like I will feel no evil Even though I'm walking Through the darkest valley Because we all know If you're walking Through a dark valley It makes sense To fear None of us Would think That's weird To fear If you're walking Through a dark valley If you're walking Through a dark alley You would It would make sense Wait Where are we at How did I end up here If your Waze app Has ever taken you Through the hood You know You're driving You're like Oh man I'm trying to go See my friends Like oh my gosh Because Waze Will take you Through a shortcut Real quick And you're like Okay I didn't know I was going To be here And Lock the windows And say Hey everybody You know Let me get on Out of here You find yourself In a space Sometimes You're like Whoa It makes sense To fear And the writer Here The psalmist Says Even though I'm in the darkest valley I'm not going To fear Saying The valley Is real But the But the fear Seems to be a choice It's I seem to have The option Of whether or not I'm going to fear But But for us In our society In the world That we live in All of us We all default To fear Like fear Is just understood It's like No that's expected Why would you do Anything else But fear You're in A dark valley When I was in college I remember One weekend We went And did some Crazy stuff And we went And started Jumping off cliffs Okay Jumping off cliffs Into the lake Okay I've never done this In my entire life And here I am One of the only Brothers out there And we're out here Jumping off In the cliffs Now who does this I don't know why This became a thing But it is a thing Okay So you're on the cliff And you're standing there And you just jump And you land In the water And then you're supposed To do it over And over And over again Okay So we're at I think it's Lake Tenkiller Or something like that Which is a terrible name To be jumping off of cliffs But there we are anyway In this At this lake And we're jumping Off the cliffs And I remember I mean I'm afraid I'm up there I'm like oh my goodness Because even 10 feet That's high When you're on a cliff You start getting A 20 30 feet It doesn't look You're on the ground You're like No it ain't nothing You get up there You're like Oh this is something So I'm looking I'm ready to jump But there are some people They didn't pause at all They saw that cliff I mean they're just They're just jumping off Spinning They're doing all kinds Of crazy stuff No fear Whatsoever Same cliff Same height So So obviously It's not the cliff Itself It's not the cliff That the fear Is wrapped up in It's in How I saw the cliff Wow I like to submit That fear Doesn't come from The obstacle Fear actually Comes from How I see The obstacle It's not It's not A Predetermined Outcome That I have To fear Because I'm In a dark valley Or I have To fear Because I'm On a cliff It is It is not The obstacle But how I see The obstacle Now I Was talking about Lions, tigers, and bears Earlier You probably have seen Some Instagram videos Like this And you've seen People that are That hang out With lions And they're like You know Wrestling with lions And like Not little baby lions Not cubs You know No it's like Real Like Mufasa You know Lions It's like Oh my gosh Okay Simba He's grown up now And here you are Just playing Playing with a lion Okay And you can see These people And you're like That is crazy I would never Do that But what if You were raised Around lions What if Your whole life From the time You were born Your father Or your mother Or your uncle Or your grandparents Had you around lions And you always Played with lions Now I think That's crazy But if you've Grown up with lions You might think It's crazy That I'm afraid Of them Because you've Been around them So much I think we are In a society Where people Are so risk averse They're so afraid Of so many things It has become The norm For us To assume Fear Is the only Logical option Because we Have been Conditioned To believe that I'm not Trying to put Any shame Or any guilt On any of us I'm human Just like all of us Again I'm not trying To play with Any lions I'm not trying To jump off Any cliffs But I also Want to say There are people Out there That have no Problems with cliffs And have no Problems with lions So for me To call them crazy I think I need To pause for a second And say Why am I Calling them crazy Why am I Not the crazy One Because he says Even though I'm in the Darkest valley You're with me You're with me You're with me You're with me Here the writer He's writing This song Saying You're with me Have you heard That little TikTok video That little song You know Can we skip To the good part You know One two Three four Can we skip To the good part You know You like that You see people They're like In their bed They're hanging out But can we skip To the good part Then all of a sudden Like they're on the beach You know It just kind of goes From here to there So quick You know I'm in the cold Can we skip To the good part Then like step On the camera Or something like that And all of a sudden They show up And they're on the beach Somewhere You know Their clothes Have changed Are in their bathing suit Can we skip To the good part We all want to skip To the good part I get that I want that You want that And here Let me tell you The good part The good part here Is you are with me And it's not that you Not just you Not just your spouse Not just your friend Not just your cat Or your dog Or your tortoise Not just the people That are around you I also want to say That the God of heaven Is with you And his name Is Jesus And the writer here Says I don't have to fear Even though Even though I'm facing cancer Even though I am facing debt Even though I am facing loss Even though I am facing These problems Even though These obstacles Are right in front of me Even though Everything around me Is telling me To run And to quit Even though All of that Is happening I will fear No evil Because you Are with me This is The promise This is the good part You Are with me I was Wondering Is Jesus being With me enough And I just honestly Is it enough Man You know When you're single And married people Are like Hey Jesus is enough And you're like Shut up You want to be married And you got Married people Telling you As a single person And they got Biceps and triceps That they're going To bed with And here they are Telling you That it's fine The Lord is enough Shut up Or you're waiting For something Saving up To buy a home Or a car Or saving up For school And before you know it You found yourself Just waiting And waiting And waiting And waiting And waiting And waiting When am I going To get the promotion When are we going To get out Of this rat race When are we going To get an investment Property When is this stock That I invested in Going to turn To something I bought dinar A long time ago What's happening With that I got this Cryptocurrency That no one's Ever heard of This thing is Going to turn out Big You're waiting And 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 you're waiting Then someone says Jesus is enough Jesus He's enough And you want To believe it But it's just It's hard Society tells you No he's not He's not enough He's not enough To take away Your sins He's not enough To take away Your shame You're going to Have to work On that yourself He's not enough To take away Your guilt He's not enough To take away Your condemnation You're going to Have to work On that yourself That's what society Will tell us But then Jesus Still here Saying no I'm enough And the psalmist Here At least in this Moment when he's Writing He says you Being with me That's enough I like that it Says it's the Darkest valley Because a little Bit earlier Remember that The verses I Was memorizing In John chapter One John chapter One verse Number five It talks about How That the darkness Will not Overcome Him Like he's the Light And the darkness Will not overcome Him So now the Psalmist Seems to know Something And John Knows something About this Savior That even though I'm in this Dark spot What is it that They know that I have not yet Sink into my Heart quite yet What is it That they Understand that I have not Allowed my Brain and my Heart to quite Understand why Is it I keep On allowing Society and my Situations to Talk me out Of what God's Word says I just I want To say it like This the world Has given us all Permission to Fear I mean Just carte Blanc you got a License go for It you got a Blank check go Ahead and make Withdrawals on Fear as much As you want To you can Have a buffet Of fear you Can be afraid Of everything And anything At all times You have full Permission to Fear you have Full permission To be afraid That something's Going to happen To your new Baby you got Full permission To be afraid That something's Going to happen To your new Company you got Full permission To fear that Somebody's going To stab you in The back you got Full permission To fear that You're going to Die early you got Full permission To fear that Your your life Is going to end Terrible you got full permission to fear that your marriage is not going to work out You got full permission to fear that you'll be single forever You got full permission to fear that you're going to fail all your classes You got full permission to fear that that anxiety Or that cancer or that asthma Or that disease is going to torment you For the rest of your life You got full permission Go right ahead Fear as much as you want to Drink it up Get drunk in fear Go ahead and bathe in fear Go ahead and get dressed in fear Go ahead do it for the rest of your life It is fine That is what the world tells all of us And then we have our Savior Jesus saying no 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 Keep showing up saying uh Don't fear Fear not I know where you are I know the darkest valley you're in I know it I'm with you I'm in it Like I'm in it with you right now Like in this exact moment I'm in it With you The Bible says it like this in Psalm When you keep on reading You prepare a table before me In the very presence Of my enemy The table Is prepared In the presence of the enemy I don't know about you But I tend to focus on my enemy Why wouldn't I It's there to steal, kill, and destroy There to take me out There to hurt my kids Hurt my marriage Hurt my family Hurt my church Hurt my life Hurt my community I got all the It makes sense Focus on that enemy Where is he? What's he doing? What's happening? What's his strategy? Focus on the enemy Focus on the enemy Focus on the enemy But I'm reading this Psalm And I think Instead of focusing on the enemy I ought to be looking for the table Why? Why don't I Look for the table? Why is my natural inclination To keep my eyes on my enemy? Why is my natural inclination Not to look for the table? Because the Bible Never makes the promise We won't have the problems And we won't have the pains And we won't have the issues It never says that It just says There'll be a table I'm on a group text With some friends Some guys I've known For gosh 20 years And we're talking about A bunch of different things And one of our friends On there Just lost a family member To COVID Tragically I mean Just Young lady It was too quick You know Wasn't sick And all of a sudden Gets COVID And then You know She's not She was here And now she's not here And now there's a funeral And this The heartache That comes with that It's an enemy I just want to encourage him And Anyone like him Where's the table? There's a table Like somewhere In the midst of it Might be There's a table Maybe the table Is just this group text So we know There's some brothers That can't take away the pain But we will walk with him Through the pain Maybe that's the table Maybe some of us Have left church And left community And left relationships Because all we could see Was the enemy But we didn't see the table We didn't see the table I'm praying that God Opens our eyes up To the table I'm praying That we see the table I'm praying That somehow Some way I know our society And our world And the news And so many different things Are trying to tell us About all the enemies That are around us And I'm just praying That somehow God in his grace And his mercy Would bring us back To his power And his will And his majesty And we would find The table He says I prepare He prepares a table Before me In the presence Of my enemies I don't think This is some small Little rinky dink table I think it's a table Like my wife Sets up at Thanksgiving I mean She goes all out If you don't know What Thanksgiving is It's an American holiday And we just eat Way too much Okay So we We set a table She sets a table It is beautiful And the crystal And the candles And the dinner plates And the napkins The table Is set beautifully It is a feast Upon feast Upon feast And I just feel like I want to be I want to be Feast focused And not fear focused I want to be The type of person The type of man That can sit In the midst Of chaos And understand That God Has prepared A table Before me And he did this Just because He loves me Not because I'm good But because He's good Not because I earned it But because He wanted To give it to me Not because I'm so awesome It's not I'm not awesome He's awesome And he's gracious And he's kind And keeps extending His mercy And his kindness Towards every single One of us So he decided Hey sit down son I got this Sit down daughter I've got this Sit down I've got this I will make you Lie down if I need to In green pastures But if you will sit At this table I've got a feast For you And you and I Have our minds All on the fear I'm just praying We can get our minds More on The feast Wherever I think I heard A friend of mine Say it like this Wherever You Sit Wherever your mind Is set Has everything To do with Your mindset It comes from Colossians chapter 3 When he says Set your minds On things above Where Christ is seated Where Have you set Your mind Like where'd you put it Like if you put your keys On the shelf That's where you've set Your keys Where have we set Our minds Where have we set Our hearts Because wherever you set it Has everything to do With your mindset In verse number 6 Getting towards the end Of this psalm He says Surely Surely Goodness And love Will follow you All the days Of your life Surely Goodness And love Will follow you All the days Of your life Playing that game With Grayson The back slap game And feeling like That's happening In society I'm very aware About what About what may Hit me in the back And hurt me In the back But I wonder If I can start Looking For the goodness And the love That aren't trying To slap me But I think Might be trying To tap me Saying hey Hey We're here He's here But I'm so Preoccupied With all The trappings And the Foolishness And the Difficulty And the pain The very real pain Of this world That I don't Even feel At times The goodness And the love Saying Just so you know You're good I've got you I've got you I've got you I don't know What you're carrying Today I don't know Where you are In your personal Life In your financial Life With your business With your family I don't know All the details But what I do know Is God is for you And he loves you And he knows you By name And I think That today Was for you Just like it was For me For all of us To get our eyes Off of The darkness And to get our eyes On the light And the life And his name Is Jesus If you're A teenager Or you're In your 20s Or you're In your 70s Single Or married For a moment Would you mind Just bowing Your head I want to Give you An opportunity To respond To God's Grace Give you An opportunity To turn From your own Way And to go Jesus' Way Give you A chance To get your Eyes off Of yourself And to put Your eyes On him If you're Listening Or you're Watching right Now You've never Given your Heart and your Life to Christ You've never Made him First You've never Made him Number one Maybe you Haven't been To church In years And maybe Somehow you Stumbled on This talk Today This message And you Don't even Know how You got Here But you Know This was For you I need You to Know The God Of heaven He's the One that Made you He's the One that Has formed You He knows Everything That you Walked Through And today Was a Table That he Was setting Up for You And he's Saying son Daughter Come on Home And eat Feast But it Starts with You giving Me your Heart If that's You and You've never Given your Heart and Your life To Christ Or at One point In time You did You slipped Away You've Gone Another Direction And today You're Saying you Don't Want to Go Your own Way You Want to Go His Way I'm Going to Ask You Do Something Simple But Something Bold I So don't You put Your hand Over your Heart Just a Sign of You saying You don't Want your Heart to Be in Your own Hands You want Your heart To be In his Hands You don't Want to Go your Own Way You want To go His Way And I Want to Lead You in This Prayer Repeat This After me Say dear Jesus I ask You To Forgive Me Of all My Sins I Admit I Made Mistakes And today I give You My Heart I Give You My Life Today Is a New Day My Life Is in Your Hands In Jesus Name Amen And Amen Ah We All Celebrate Y'all Can Clap Your Hands We Celebrate What God Is Doing In Your Life Right Now But I Also Want You To Know I Don't Want You To Scurry Off I Want To Pause For A Second I I Got Some Friends I Just Want To Lead You In Just A Little Bit Of A Song Something About Hearing God's Word From The Bible And Then Singing God's Word And If You Pause For Just A Moment In The Midst Of What You Have Going On I Think The Grace And The Power Of The Holy Spirit Will Fill Your Heart And Your Life Exactly Where You As You Soak In And Sing As You Think About The Goodness Of Our Glorious Savior Jesus Christ So Pause With me Friends Get Ready Just To Wash In A New And Drink In A New Mindset As God Takes Us All To New Levels In Him Donde quiera que tú vayas, viene, te rodee, va contigo, va contigo De mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría Él te ama, 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 Él te ama Amén, amén, amén Que te cura con su gracia hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos Tu consciencia te acompañe donde quiera que tú vayas Te rodee, te rodee, va contigo, va contigo De mañana y de noche en tu entrada y salida En tu llanto de alegría, Él te ama, Él te ama, Él te ama Él te ama, Él te ama, Él te ama Pero quiero que ustedes sepan que nosotros estamos orando por ustedes En este fin de año, en el año 2022, estamos orando por ustedes, por tus familias, por tus hijos Y creyendo por el propósito que Dios tiene en tus vidas Entonces Whitney va a orar una declaración, una bendición sobre nosotros Sabemos que lo mejor está por venir Amén, así es Entonces orremos juntos familia, los amamos un montón Gracias Señor por esta familia de iglesia tan, tan especial, tan increíble Gracias Señor, gracias por cada persona que está aquí viendo este mensaje el día de hoy Bendice cada uno Señor, bendice cada familia, cada niño, cada matrimonio, cada pareja Señor, cada soltero, cada soltera, cada persona Señor en tu nombre Señor, gracias por lo que has hecho en este año pasado, en 2021 Señor, y decimos ahora, decimos ya Señor, gracias por lo que vas a hacer este año que está por venir Sabemos que tú eres un Dios de la promesa Que eres fiel Señor, que has sido antes de nosotros Y tienes planes increíbles preparados para nuestras vidas Señor Entonces yo declaro que este año que está por venir será un año donde vamos a ver tus promesas, tus milagros, tu fidelidad Declaro paz sobre cada corazón Señor Orro contra el enemigo y sus mentiras, el miedo y las dudas Y declaro Señor que este año será lo mejor No porque somos perfectos, sino porque tú eres un Dios perfecto que sabe cómo cuidar sus niños Señor Entonces bendice cada persona, cada familia en tu nombre Señor Haz tu voluntad en nuestras vidas, en nuestro año, en cada cosa que hacemos Señor En tu nombre decimos amén, amén, amén Estamos ahorrando y continuando a ahorrar por cada uno de ustedes Y realmente vamos a, haz tu voluntad, me encanta esta frase Haz tu voluntad, es nuestra oración Cada persona aquí Entonces nos vemos la próxima semana, el segundo día de enero En persona, pero también en línea En línea En nuestro campus en Antigua, también en línea Vamos a verles y va a ser tan, tan, tan especial Empezar nuestro año juntos Los amamos, feliz año nuevo Nos vemos ¡Adiós!